muy buenas a todos y antes de nada de empezar las noticias las primeras de este año quería agradecer a todos los que habéis ido pasando por el canal los que habéis ido viendo directos os habéis ido informando de las noticias o habéis ido mirando las guías simplemente gracias a todos por seguir el canal y vamos allá con las noticias vamos a la primera noticia la primera noticia viene de la mano de ansem ansem que como sabéis va a ser el sustituto o se dice que será el sustituto este 2019 de destiny 2 un título que promete mucho 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 y que va a tener mucho contenido pues bien un poco más de información ha salido acerca de antes y nos informan de que habrá contratos legendarios que son los contratos legendarios serán contratos una vez acabemos la campaña podremos seguir teniendo cosas que hacer en el juego como bien sabéis habéis jugado destiny 2 también funciona por contratos por lo que nos viene a decir que va a haber contenido una y otra vez aunque acabemos la campaña seguiremos teniendo formas de jugar al juego veremos lo que pasa esta es la primera noticia de este año y vamos con las y en este caso esta noticia va relacionada con el mundo de los coches y en este caso del mundo de los coches en febrero tenemos el lanzamiento de deer rally 2.0 entre manos y desde code masters quieren arrojar algo de luz sobre su modo carrera una de las partes que de momento es una de las grandes desconocidas del programa a estas alturas la estructura general incluye cinco grandes divisiones que culminan en el nivel maestro en el que tendremos que mantenernos una vez que lo alcancemos según going el verdadero desafío del juego en esta modalidad es el de mantenerse en lo más alto podemos usar durante la carrera el vehículo que deseemos lo que significa para el diseñador que podemos hacernos una escuadra de bolidos favoritos y emplearlos en todo momento porque los coches de la IA se ajustarán a nuestras selecciones para que las carreras siempre sean competitivas aunque los segmentos de rally usan patrones similares una vez que lleguemos a la cima de esta disciplina necesitaremos un supercoche para competir el videojuego ha prometido un gran soporte por lanzamiento y es que sus creadores han asegurado que deer rally 2.0 escuchará a la comunidad pues bien esta es la noticia la verdad es que yo hago un llamamiento a todos los que hacen videojuegos que piensen como deer rally en la comunidad porque al final la comunidad es la que hace que un juego tenga o no tenga valor esta siguiente noticia viene de la mano de Epic Games Store como sabéis Epic Games la compañía que fundó Fortnite tuvo muchas muchas ganancias y se metió en el proyecto de Epic Games Store un proyecto para vender videojuegos y en el que podría desembarcar a Steam y a otras plataformas que se dedican a lo mismo en este caso con su campaña de videojuegos gratuitos parece que quiere ganar un hueco en lo más alto en este caso nos está regalando One Remains of Edit Pinch y el precio habitual en tienda de este juego es de 19,99 por lo que ya tenemos otro juego gratuito por parte de Epic Games Store que parece que se está metiendo en lo más alto también en este mundillo de vender videojuegos y creando esta plataforma online en esta última noticia del día de hoy creo que va a ser muy muy buena para los usuarios de PlayStation como sabéis Sony está haciendo rebajas de enero y se han ampliado un poquito más por lo tanto vamos a tener algunos juegos más rebajados en nuestro Play Store vamos a hablar con las novedades que hay ahora tendremos Assassin's Creed Origins a 19€, Kingman 2 a 39€, NetForce Beat Payback a 12€, Rainbow Six llegue a 11,99€ o Star Wars Battle Horror a 12,99€ entre otros muchos que podemos conseguir en la tienda de TPS además y como promoción exclusiva en España el precio rebajado de Boot of War Digital Deluxe Edition a 29,99€ y Call of Duty y Microsoft 4 a 45,49€ se prolongan hasta el día 11 de enero mientras el precio rebajado de Fallout 76 a 34,99€ se mantendrá hasta el próximo 7 de enero pues bien ya sabéis que tenéis las rebajas de enero un poco más alargadas y con algunos títulos más simplemente ya sabéis si queréis estar informados del mundo gaming y de las noticias gaming ya sabéis también que me podéis encontrar haciendo directos en Twitch en el canal de Chopper Switch y dejarla y suscribiros al canal si os va gustando el contenido y hasta el próximo vídeo